Si bien los isekais son muy populares, algo que casi siempre comparten es la exploración de mazmorras o calabozos, a tal punto que en algunos casos toda la trama gira en torno a este concepto. Es por eso que les traigo un top con 8 animes sobre calabozos no apto para claustrofóbicos. Así que todo tu equipo, prende tu antorcha, suscríbete y prepárate, porque habrá spoilers. Yo soy el jefe trapo, y sin más, es hora de empezar. Puesto número 8, Isekai Meikyu de Arenwo. Michio Kaga deambuló por internet cuando encuentra un sitio web extraño, el cual le hace una serie de preguntas, que le otorgan puntos para crear un avatar y elegir sus habilidades. Al completar su personaje, Kaga es transportado a otro mundo, donde puede elegir a las chicas que desee, por lo que se fija el objetivo de conseguir el harem que tanto desea. No les voy a mentir, este bien podría ser un H común y corriente, pues la mayor parte del tiempo veremos como el prota ingresa a la mazmorra, consigue dinero, crea artículos básicos y fáciles de elaborar como el jabón, los vende, adquiere una nueva waifu y el ciclo se repite hasta que acabas el anime. De hecho, es bastante repetitivo, sobre todo porque como tal no hay un enemigo a vencer o una razón por la que esté ahí, simplemente está viviendo sin más, lo que como tal no estaría mal y bien podría pasar como un hecho cómico. Pero el problema es que cada tanto el anime trata de mostrar que hay un misterio o algo más profundo. No obstante, debido a que todo el tiempo ves como el prota está adomando a sus mascó... mmm... waifus, pues realmente no te tomas muy en serio el misterio que pueda tener. En cuanto a las waifus, miren, sé que muchas veces dicen que en los harem solo hay chicas sin cerebro, pero los que dicen eso es porque no han visto a las waifus de este anime, ya que apenas ven al prota se enamoran de él y lo tratan como la segunda venida de Cristo. Por lo que siendo honesto, si ves este anime será solo por todo el echi, ya que es lo único rescatable que tiene, sobre todo porque en estos últimos años hay cada vez menos animes de este tipo. Aunque eso sí, será mejor que no lo veas en familia. Puesto número 7 Debido a las mentiras de su novia, Nick fue echado de su grupo, y mientras se lamentaba en una taberna, conoce a tres personas, una chica noble, un sacerdote excomulgado y una guerrera dragón. Todos ellos también fueron traicionados y expulsados de sus propios grupos, por lo que deciden hacer un grupo entre ellos. Sería honesto con ustedes, puede que este anime no le guste a muchos, pues su ritmo es lento y muy pocas veces llega a tomar velocidad, por lo que mentiría si no dijera que en ocasiones es muy difícil ver más de dos capítulos seguidos. Sin embargo, esto no necesariamente es algo malo, puesto que la historia que nos cuenta es hasta cierto punto diferente, pues aquí no solo exploraremos el cómo los héroes destruyen una mazmorra tras otra, volviéndose más fuertes, sino que gracias a su unión, reúnen la fuerza para hacerle frente a su pasado y superar sus traumas. Este es un punto muy destacable, ya que cada mazmorra pone a prueba su compañerismo, por lo que al superarlas, poco a poco comenzarán a confiar en los miembros de su equipo, pues si bien anteriormente les fallaron, la historia con su nuevo equipo será diferente, por lo que si bien el anime puede llegar a aburrir, te aseguro que no te arrepentirás de haberlo visto. Puesto número 6, Meikyu Black Company Kinyi es dueño de un imperio inmobiliario, por lo que actualmente se pasa el día durmiendo y jugando sin preocuparse del dinero. No obstante, de la nada es transportado a un mundo diferente, donde tanto su posición como dinero no existen, y apenas llegar ha sido esclavizado por una horrible compañía. Pero él no se dejará vencer, y encontrará una forma de volver a levantar su imperio. Es extraño ver lo mucho que han cambiado los isekais, pues pasamos de tener historias con protas poderosos que pueden destruir todo lo que tengan enfrente, a historias donde el prota solo quiere dejar de trabajar. Ahora voy a ser honesto, Hay muchas partes donde el anime se vuelve lento y hasta llega a aburrir, pero no le tomarás mucha importancia gracias a sus momentos cómicos, los cuales están bien logrados, pues Kinyi se esfuerza para hacer tonterías, como hipnotizar a todos sus compañeros para que trabajen por él, domar hormigas para generar más ingresos, y hasta crear pociones extrañas, todo con el único propósito de no trabajar más. No obstante, si hay algo que le puedo reprochar al anime, es su segundo acto, donde el prota de alguna manera termina salvando el mundo, pues si bien no rompe con lo que el anime había mostrado, sí parece un poco extraño. Respecto a los personajes, no me equivoco al decir que Kinyi se roba los reflectores, pues si bien los demás son agradables y graciosos, también son muy olvidables. De hecho, el más fácil de recordar es Ranga, y eso se debe a que es un trapo. De los demás, tanto sus motivaciones como sus acciones pasan sin pena ni gloria, por lo que, a pesar de no ser un mal anime, será mejor que no veas este anime con sueño. Puesto número 5 Ari Fureta Hajime, junto a su clase, son transportados a otro mundo, donde la magia es algo común, y en tal lugar, todos han sido dotados de increíbles habilidades, o al menos la mayoría, ya que Hajime obtuvo una habilidad mediocre. No obstante, debido a un accidente, cae a lo profundo de la mazmorra, donde descubrirá que su habilidad es mucho más útil de lo que pensaba. Ari Fureta es un anime difícil de reseñar. Eso se debe a que en un principio le dan un tono oscuro, por el tema de la venganza y el odio que tiene el protagonista. Pero este odio baja considerablemente, después de que Hajime conoce a Yue, además de que, a excepción de los primeros capítulos, este es de esos animes donde no hay nada ni nadie que le haga daño al prota, a tal punto de que no importa si el mismo dios baja, Hajime le volará la cabeza con sus armas. Y aunque esto parezca una queja, realmente no es malo, ya que Ari Fureta logra equilibrar su tono con la comedia, la cual, si bien puede que no te saque una carcajada, como mínimo te hará sonreír. Y si eres de esos que les gusta el romance y el aren, entonces te gustará lo que verás. Ahora, quizás esté haciendo un poco de trampa, porque no toda la trama de Ari Fureta sucede en mazmorras, pero es importante recordar que son estas mazmorras las que esconden la verdad del mundo, por lo que superarlas es vital para poder enfrentar a la entidad que los trajo a ese mundo, y causa desastres cada cierto tiempo. Por lo que es entretenido saber cómo es que existen tantas razas en ese mundo. Sobre los personajes, diría que, gracias a sus personalidades, es fácil amarlos o odiarlos, por lo que estoy seguro que te vas a divertir de principio a fin. Los cazadores tienen distintos rangos, siendo la S el rango más alto. Desafortunadamente, Jingus Song pertenece al rango E, que es el más bajo, a tal punto que es apodado como el cazador más débil. Pero esto cambiará cuando se adentre en una mazmorra, donde deberá hacerle frente a su debilidad. Este es un anime que te atrapa desde el inicio, pues la forma en que te narran el origen del héroe es muy buena, sobre todo porque logras empatizar y preocuparte por el futuro del prota, a tal punto de que llegas a pensar que no sobrevivirá. Sin embargo, después de obtener sus habilidades tramposas, solo leveling se mantiene lento pero constante, pues si bien son pocas las veces que logras sentir la emoción del inicio, la trama y misterios son lo suficientemente interesantes como para aquí. Apenas termine el episodio que estás viendo, quieras comenzar el siguiente, lo que hará que no tardes mucho en terminar su primera temporada. Respecto a los personajes, debo decir que el prota está muy roto para su liga, pero por el momento parece no ser tan fuerte, ya que, a diferencia de otros protas que nacieron con el poder al 100, Jingus se esfuerza para volverse más fuerte y proteger lo que le importa, provocando que nos encariñemos de él y lo animemos a conseguir sus objetivos. Puesto número 3 Danmachi Ubicado en la ciudad de horario, se encuentra un laberinto subterráneo, donde los aventureros se unen en busca de fama y fortuna. Pero para Belcranel, esto solo es un extra, ya que su objetivo es encontrar una chica que pueda amar, pero pronto descubrirá que el laberinto no es un lugar para ligar. A pesar que su sinopsis hace parecer que este es un anime aren sin más, la realidad es que Danmachi esconde un mundo lleno de acción, pues Bel no es el típico prota superpoderoso que puede barrer una mazmorra solito, sino que se esfuerza demasiado por volverse más fuerte. Tanto así, que en más de una ocasión veremos cómo los enemigos a los que se enfrenta barren el suelo con él, a tal punto que incluso habrá ocasiones donde Bel huirá despavorido para tratar de salvarse. Pero es por esto mismo que nos emocionamos cuando vemos que Bel se ha vuelto lo suficientemente fuerte para hacerle frente a los enemigos que anteriormente lo masacraron. Sin embargo, esta no es la historia de un héroe solitario, pues aunque no le podemos quitar mérito a Bel por sus hazañas, si podemos decir que no pudo haberlas logrado si lo hubiera hecho solo, ya que los amigos de Bel y demás personajes logran brillar por ellos mismos, y en ocasiones enfrentan retos igual o más desafiantes que los de Bel, de tal manera que en muchas ocasiones son sus amigos quienes abren el camino para que Bel solo se preocupe por derrotar al jefe final, lo que hará que no dejes de ver Danmachi hasta llegar a su final. Puesto número 2 Medinavis En este mundo existe un peligroso abismo del cual solo las personas más experimentadas pueden salir, lo que provoca que muchos niños se queden sin una familia. Una de estas niñas es Rico, cuya madre es una legendaria exploradora. Sin embargo, al leer la carta que su madre dejó, se convence de que ella no ha caído, y le está esperando al final del abismo. Es grandioso como un anime con una estética tan bonita e tierna termina siendo mucho más interesante, sangriento, oscuro y dramático que animes con una estética más imponente, y es que a medida que el anime avanza se cambian las risas por los llantos, ya que cada piso del abismo es mucho más peligroso que el anterior, de modo que inevitablemente los niños saldrán heridos en su travesía, lo que provoca que sufras con cada episodio, pues si bien hay momentos donde todo es risa y alegría, esos momentos son la excepción, no la regla. Obviamente, todo este caos y destrucción provoca que te puedes encariñar fácilmente con los personajes, pues no importa que terminen bañados en salsa de tomate, ellos siempre se volverán a levantar, además de que dentro de ese abismo existen seres cuyo pasado está lleno de tragedia, por lo que inevitablemente estaremos apoyándolos en toda su travesía, pues después de tantos horrores que han pasado, lo justo es que los dejen descansar. Puesto número 1 Dungion Mesh Mientras exploraban una mazmorra, Laios y su grupo son atacados por un temible dragón que los derrota a todos, pero con sus últimas fuerzas, la hermana de Laios logra transportarlos a todos a la entrada de la mazmorra. Después de reponerse, Laios reúne a lo que queda de su equipo para aventurarse nuevamente en la mazmorra y salvar a su hermana. No es sorpresa para nadie que este anime haya obtenido el primer puesto, pues la historia de Dungion Mesh se sazona lento pero con amor, de tal forma que capítulo a capítulo, la historia, que en un principio trataba sobre hacer comidas deliciosas con los monstruos que capturaban, comienza a tener profundidad y se transforma en una peligrosa cruzada, donde para salvar a su amiga, el grupo deberá resolver los misterios del laberinto y derrotar al amo del mismo, quien enloqueció y no quiere dejar salir a nadie, pero aun con eso, el anime no sería tan bueno sin sus personajes, ya que no solo nos muestran su forma de ser, sino que también podemos ver sus procesos de pensamiento y el cómo se perciben entre ellos a través de los diferentes niveles de la mazmorra, por lo que obviamente nos encariñamos de forma casi inmediata, a tal punto que celebramos sus victorias y lamentamos sus derrotas, pero sobre todo, vemos sus aventuras una tras otra hasta llegar a su final. Hasta aquí hemos llegado con el video de hoy, si te gustó el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para no perderte los nuevos videos, y si quieres conocer a más personas con tus mismos gustos, entonces únete a la familia Deku, donde encontrarás a más amantes del anime y manga. ¿Crees que me faltó algún anime o tú cambiarías el orden de este top? Déjame saber tu respuesta en los comentarios. Yo los leo y los espero, soy el jefe trapo, hasta luego. ¡Gracias!